¡Suscríbete al canal! 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 alguien más físico, el Atlético Madrid creo que va a intentar buscar el plan que funcionó también contra el Real Madrid y crear esa superioridad contra los laterales del FC Barcelona, buscar la espalda seguramente de Barlet y de Joao Cancelo, como hizo aquí en el Metropolitano con Lucas Vázquez y Fran García y con Lino y Saúl, fueron muy incisivos en esa zona del lateral derecho del Real Madrid y llegaron muchos goles por parte del Atlético Madrid fueron ganando esa espalda de Fran García, consiguió el Atlético Madrid 3 goles y creo que va a buscar algo parecido, es cierto que la versión de Saúl ha ido de más a menos, empezó muy bien la temporada, en los últimos partidos no ha estado muy fino, aunque el otro día sí que creo que cumplió con lo que le pidió Simeone en esos últimos minutos contra el Feyenoord, ganando varias disputas, varios balones y creo que va a necesitar ese plus de físico para llegar también a línea de fondo, crear esas dudas al lateral, de si irá por el carrilero, si irá por el interior y me da que ese va a ser el plan de Simeone, es con lo que ha probado hoy puede que haya alguna alternativa, puede que haya alguna variación en el entrenamiento de mañana, pero me da esa sensación me recuerda un poco al planteamiento que buscó contra el Real Madrid. Sí, mañana será la última prueba antes del partido, tendremos la previa aquí en el canal, como ya hemos comentado antes, así que veremos a ver si hay algún cambio o no yo creo que no, porque yo he visto bastante seguro a Simeone con este once, no ha habido ninguna duda, por lo menos no han dicho nada a los medios, así que déjanos también en comentarios qué os parece este posible once de cara al partido ante el FC Barcelona, repetimos las novedades de Samuel Lino en ese carril izquierdo y de Saúl en el centro del campo por el lesionado Pablo Barrios. Claro, se está empezando a calentar ya ese FC Atlético de Madrid, ha sido una semana de entrevistas, de declaraciones de jugadores del Atlético y también del FC Barcelona, y hay que hablar de Antoine Griezmann primero, bueno por cierto Cerezo ayer hubo un acto sobre su nuevo libro y dijo que la renovación de Griezmann va bastante bien, así que veremos a ver si en un futuro no hay que hablar también de esa posible prolongación de contrato de Antoine Griezmann como él mismo dijo, incluso después de un partido, que espera que él sea el siguiente después de Simeone, pero nos fijamos sobre todo en lo que dijo para la entrevista en Movistar Plus, antes de ir con Joao Félix, primero algunas cosas que considero bastante interesantes, dice quiero terminar aquí mi carrera en Europa y estoy disfrutando sé que debo dar el nivel y lo estoy dando así que ojalá pueda seguir así y que sean muchos más años en el Atlético de Madrid es el momento en el que más estoy disfrutando el actual, dice Griezmann, ahora hay un hype de que necesito descansar, de que hay que cuidarme pero tranquilidad, que me cuido muy bien hago todos los esfuerzos para estar al 100% y estoy muy bien disfrutando y también de descanso pero sobre todo, lo que más ha trascendido de esa entrevista en Movistar ha sido sus declaraciones sobre Joao Félix que vamos a escuchar tal cual del propio Antoine Griezmann porque quizás algunos, después también con la respuesta del propio Joao Félix quizás incluso muchos medios sobre todo, han sacado algo de contexto así que vamos a escuchar tal cual lo que tiene que decir Antoine Griezmann sobre Joao Félix Tampoco tiene que ser fácil jugar y adaptarse en el Atleti, al Cholo hay que tener una serie de bondades que no tiene todo el mundo y que quizás él no tenía Bueno, al final cuando llegas aquí sabes más o menos cómo es el entrenador cómo es el equipo y o te acoplas y trabajas para ello o no te salen las cosas Joao había momentos que lo hacía muy bien que trabajaba muy bien pero hay que ser constante y igual pues llegó un momento donde él se cansó ya no se veía aquí y por eso ha hecho el esfuerzo y el club también para dejarle una salida Yo por lo menos estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Griezmann sobre Joao yo creo que es un jugador que no tuvo la constancia necesaria para sobresalir en el Atlético de Madrid como si por ejemplo ha tenido Antoine Griezmann y está teniendo Antoine Griezmann yo creo que no dice ninguna mentira aquí el francés Por supuesto y yo creo que estamos todos de acuerdo pero estamos de acuerdo en las declaraciones que han salido en torno a Joao Félix porque no creo que se haya dicho nada fuera de contexto aún así se ha intentado tergiversar sacar un poco de contexto todo pero las declaraciones luego también veremos las de Joao Félix creo que han ido que han sido unas declaraciones totalmente normales pero claro se acerca al partido yo creo que buscaban que la respuesta fuese algo distinta para generar esa polémica ese pique posiblemente que pueda haber entre los futbolistas y yo creo que han sido todos bastante comedidos han dicho la realidad lo que ya sabemos absolutamente todos y ha hecho ese repaso a cómo puede ser su futuro que quiere quedarse en el Atlético de Madrid y también ha dicho lo que veíamos todos con Joao Félix que es un futbolista que tenía condiciones que en ciertos momentos dio buen resultado pero claro se acababa diluyendo porque faltaba lo más importante que es en ciertos momentos el compromiso precisamente vamos a escuchar ya a Joao Félix porque aquí sí que es verdad que ha habido incluso más lío aún con las palabras del portugués pero tampoco creo que diga nada fuera de lo extraño fuera de lo normal perdón así que vamos a escuchar tal cual a Joao Félix y ya nos decís también en comentarios vuestra opinión ayer dijo Griezmann no sé si lo has escuchado que en el Atlético de Madrid te faltó para triunfar constancia que no fuiste suficientemente constante y que igual te cansaste de intentarlo ¿estás de acuerdo con él? bueno de acuerdo o no él tiene su opinión y no voy a comentar Saúl también nos comentó también que que igual hay cosas que se podían haber hecho mejor ¿crees que hiciste cosas que podías haber hecho mejor? que hay otras personas que no hicieron cosas obvio hay cosas que que podría ser mejor como obvio tanto yo como todos hay cosas que no no han ido bien no culpa solo de uno pero de varios eso es lo que ha dicho Joao Félix también para Movistar Plus como veis también han intentado enfrentar tanto a Griezmann como a Joao Félix yo creo que cambiar un poco las declaraciones de Griezmann porque las acabamos de ver y no son iguales además yo no sé si seguirán guardando buena relación pero cuando coincidieron en el Atlético yo creo que terminaron siendo grandes amigos así que veremos a ver qué ocurre el domingo pero puedo llegar a estar incluso de acuerdo con Joao en el sentido de que sí creo que es el principal culpable de Joao Félix de que Joao Félix no hubiera funcionado en el Atlético de Madrid pero yo creo que también hay cierto porcentaje de muchos factores que ocurrieron en el Atlético porque Joao Félix no pueda triunfar pero claro para mí yo creo que Joao Félix se guarda un grandísimo porcentaje de culpa sí no a ver el principal culpable es el jugador porque el entrenador puede mejorar al jugador intentarlo y creo que aquí Simeone lo ha intentado y por ahora hay que decir una cosa que la mejor versión de Joao Félix la hemos visto en el Atlético de Madrid y no sé yo creo que han buscado ya te digo generar una polémica de cara al partido yo creo que no ha entrado nadie en esas preguntas en ese tipo de preguntas que siempre van a buscar la polémica y por ello no creo que haya mucho que hablar aunque ya vemos que aquí a Joao han intentado picar un poco un poco cambiando las declaraciones de Griezmann tampoco lo ha hecho y yo creo que la oportunidad de hablar la van a tener todos en el campo el domingo y a ver quién demuestra más ojalá sea por parte del Atlético de Madrid y oye que es un partido clave y que mañana estaremos analizando un poco en profundidad esa previa aquí en el canal seguimos con Joao Félix porque anoche salió incluso en portada en Mundo Deportivo la noticia de que el Barça se está planteando ya desde hace un par de semanas avanzar en el fichaje tanto de Joao Cancelo como de Joao Félix que es el tema que nos atañe a los atléticos en enero es decir según esta información de Fernando Polo en Mundo Deportivo el Barça quiere ya pagar 40 millones dice la noticia en enero por Joao Félix para llevárselo ya en propiedad esta noticia sigue repitiendo que la DT pide 80 millones y es por ello que el Barça podría plantearse incluir jugadores repito esto es de Mundo Deportivo que como ya hemos dicho muchas veces es demasiado pronto para opinar o para hablar de lo que puede pagar o no pagar el Barça por Joao Félix pero es que además hace unos escasos minutos marca puesto que el único movimiento que el Barça se plantea en enero es el de Vitor Roque que no piensan en Joao Félix completamente distintas las informaciones y se lo comentaba un poco a Dani que yo sinceramente veo absurdo hablar de traspasos porque el Barcelona ahora mismo no está en unas condiciones económicas como para buscar un traspaso en invierno e igual tienen planteado fichar en otras zonas como puede ser ya traer a Vitor Roque de Brasil o incluso reforzar otras zonas y lo de Joao Félix se va a ir a verano con toda la temporada por delante ojalá sea favorable para el Atlético Madrid rinda por fin y se den unas condiciones económicas que puedan favorecer al Atleti porque por ahora creo que su rendimiento está ofreciendo las mismas dudas que ofreció en el Atlético de Madrid y eso hasta final de temporada no creo que podamos hablar de cifras de condiciones de si va a ser una cesión de si va a ser un traspaso si va a entrar un equipo de fuera de España a por el fichaje del portugués y para eso quedan por lo menos seis meses antes de ir con más noticias si os está gustando el vídeo podéis dejar un like darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo de padres a hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid por ejemplo en estos informativos colchoneros que solemos subir aquí en de padres a hijos como decíamos ha sido una semana de entrevistas a diversos jugadores de la plantilla del Atlético de Madrid sobre todo con respecto al partido del domingo ante el fútbol estos son algunos de los futbolistas que han hablado Oblak Jiménez Morata Riquelme hemos recogido algunas declaraciones tampoco queremos extendernos muchísimo Oblak ha dicho sobre la evolución que ha tenido este Atlético de Madrid esta temporada dice está claro que el fútbol evoluciona y también lo hacen los jugadores yo diría que estamos jugando un poco diferente a como lo hacíamos en el pasado lo cual es algo completamente normal la verdad es que estamos haciendo las cosas muy bien y tenemos que seguir en esta línea porque lo importante es el próximo partido como dice Simeone Jiménez por su parte también sobre Simeone ha dicho ha sido el entrenador que me ha enseñado todo que me llevó hasta donde estoy hoy y que me ayudó a conseguir lo que logré con mi selección que es jugar mundiales honestamente me enseñó mucho y sigo aprendiendo de él y le estaría agradecido por el resto de mi vida se muestra ahí agradecido el uruguayo con el solo Simeone también han sacado algunas declaraciones de Jiménez sobre Joao Félix en ESPN que dice leo textualmente para que no haya equívocos sobre el uruguayo sobre el portugués hay jugadores que se sienten cómodos corriendo más a la hora de defender por ejemplo yo a mí me gusta el estilo al ser sacrificado defensivamente y a lo mejor a él a Joao Félix no le gusta ese sacrificio en defensa y prefiere el sacrificio en ataque y no prestarle atención a la defensa no quiere decir que esté mal no quiere decir que nos haya ofendido un simple punto de vista nosotros tenemos otro no lo dijo con ninguna maldad ni para agredir a nadie por su parte también ha hablado Álvaro Morata sobre esta temporada dice este año yo creo que se respira que puede ser un año diferente un año en el que podemos competir por todo lo que juguemos lo he dicho en alguna entrevista el año pasado cuando las cosas estaban en una línea que podía ir para un lado o para otro al final siempre pasaba algo y este año estamos unidos la gente que juega la que no y ahí es cuando te conviertes en un equipo peligroso que tiene opciones de hacer cosas importantes y luego Riquelme ayer estuvo en el larguero y se atrevió a dar una porra dijo 2-0 a favor del Atlético Madrid para el domingo goles de Griezmann y de Morata y que él daba una asistencia sobre Simeno y dice es muy exigente me ha guiado mucho a lo largo de mi carrera y siento su confianza ojalá se cumpla lo de Roro firmo también ese resultado mismos goleadores también que él sea el asistente y recalcar las palabras de Morata esa unión para mí está siendo una de las claves de este Atlético Madrid se ve al equipo unido hay muy buen rollo la afición está muy enganchada al equipo y creo que estamos viviendo unos meses muy bonitos pero claro el domingo hay un partido clave del que ha hablado Rodrigo Riquelme es contra el FC Barcelona y ya conocemos el árbitro y creo que va a traer bastante polémica y más sabiendo lo que ocurrió el año pasado en ese Barça Atlético de Madrid el elegido para arbitrar ese Barça Atlético de Madrid es Sánchez Martínez aquí vemos un par de instantáneas que dejamos en Twitter en nuestras redes sociales la primera la de la izquierda es un gol creo que es ante el Athletic Club ese gol del cojo de Godín que terminó siendo la remontada hace ya hace 5 años puede ser 2018 más o menos y fue 2018 2019 y claro con ver el rostro de Sánchez Martínez ya uno se da cuenta de sus preferencias a la hora de arbitrar o no al Atlético Madrid y luego está lo que decía Diego el año pasado llegó a arbitrar el mismo partido un fútbol club Barcelona Atlético Madrid y dejó esa jugada polémica esa mano es de Busquets esa mano que comentamos ya en su día y que nos pareció clarísima pero ni él ni en el VAR consideraron que era penalti en el VAR por cierto hablando del videoarbitraje estará Hernández que tampoco es que yo creo que deje un buen sabor de boca a los atléticos mira la foto de la izquierda bueno puede quedar en anécdota que hayan pillado justo ese momento pero yo sobre todo me quedo con la derecha con la de la derecha y el arbitraje que tuvo el Atlético Madrid no sé si fue antes o después del partido creo que el Atlético Madrid ha ganado solo un 33% de los partidos que han sido arbitrados por Sánchez Martínez y dejó esa polémica y no solo fue eso sino que en los últimos minutos cuando el Atlético Madrid estaba atacando un partido en el que creo que mereció más al igual que en la ida en el Metropolitano que fue a principios de enero el Atlético Madrid quiso más y yo creo que lo mereció la vuelta fue muy parecido creo que empezó el partido con un larguero de Antoine Griezmann un grandísimo golpeo y los últimos minutos el Atlético de Madrid fue a por el partido estuvo parado constantemente no sé las tarjetas que sacó fue una auténtica locura y en los últimos minutos llegó esa acción remate de Jiménez que dan el brazo extendido fuera de lugar en una posición totalmente antinatural de Busquets que es cierto estás de espaldas pero fíjate el espacio que está cortando con el brazo finalmente no lo pitaron y de nuevo ha sido designado como el árbitro para el domingo ojalá no tener que hablar de polémica en el vídeo como siempre decimos pero bueno yo creo que ayer estuvo calentita la tarde con la designación de este colegiado alguien que sabe sin duda marcarle al fútbol Barcelona en su casa siendo jugador del Atleti es Diego Odín nos dio uno de los goles más importantes de la historia del Atleti en el Camp Nou en este caso el domingo es en Montjuic pero bueno nos entendemos y habló en una entrevista para Radio Marca sobre su trayectoria en el Atleti también sobre ese gol en el Camp Nou pero nos centramos sobre todo en lo que dice de Koke porque le recomienda también le hace una recomendación sobre su renovación dice el uruguayo con el corazón en la mano que haga lo que sienta y yo sé que lo que siente es quedarse en el Atlético de Madrid su club su vida y donde va a estar mejor que se quede es el jugador en la historia más importante me atrevo a decir del Atlético de Madrid ojo a lo que dice aquí Godín y al club sabemos que es una empresa un negocio pero que hagan todo el esfuerzo porque aquí hay un plus Koke es el Atlético de Madrid es el capitán es historia dice Godín de Koke no sé si se ha colado un poco de ruido era justo el gol de Godín al FC Barcelona que me ha salido en Twitter y no creo que tenga que añadir nada a las palabras de Godín porque concuerdo al 100% y creo que no hay ningún matiz ni nada que añadir Godín habla de la importancia de Koke como es para el Atlético de Madrid como ha sido toda su trayectoria pero ahora mismo está en el mejor momento de su carrera y también puede que sea una de las personas o el jugador más importante en la historia del Atlético de Madrid al final es el jugador con más partidos ha vivido la época dorada del club y ha vivido la época dorada siendo un futbolista clave en el once de Diego Pablo Simeone así que ojalá que escuchen a Diego Godín que hagan caso que no jueguen con la renovación de Koke porque es una pieza fundamental por lo que significa para cualquier aficionado del Atleti y también para lo importante que es ahora en el Atlético de Madrid con Godín hubo una política de renovaciones que ahora mismo ha cambiado por completo no se le ofreció la renovación por el tema de la edad ya hemos visto que ha ido cambiando lo hemos visto con Bitzel con Felipe etcétera así que nada escuchar a la gente sabia y creo que Godín es una de esas personas un Godín que completaba una línea defensiva en el Atlético que yo creo que todos recordamos Juan Fran Miranda Godín y el último era Felipe Luis que ha anunciado su retirada del fútbol profesional a los 38 años él mismo ha dicho en un comunicado que esperaba jugar hasta los 45 pero los problemas físicos no se lo han permitido hay que decir que en el Atlético ganó una liga dos Europa Leagues dos Supercopas de Europa y una Copa del Rey después también muchos más títulos con Brasil con el Chess incluso ganó la Premier League aunque jugó poco esa temporada luego recordamos que volvió al Club Atlético de Madrid y le deseamos todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida a Felipe Luis un gran tipo que nos sigue en redes sociales en Twitter hemos hablado incluso con él así que oye le deseamos toda la suerte sí un fenómeno hace poco que nos empezó a seguir tuvimos la suerte de hablar con él y la verdad que se lo agradecemos lo cercano que fue lo amable que fue con nosotros y ya a la hora de futbolista pues imagínate que recuerdo podemos tener de Felipe uno de los mejores laterales en la historia del Atlético de Madrid porque ha habido grandísimos como Isacio al igual que es uno de los mejores laterales en la historia de Brasil estuvo compitiendo con Marcelo en muchos momentos estuvo por delante de él en la selección brasileña y era ese futbolista fundamental con la magia suficiente para hacerlo que le diese la gana en ataque luego defendiendo era un auténtico portento y claro qué decir de ese Atlético de Madrid esa defensa Godín Miranda qué pareja de centrales luego en las bandas tenías a Juan Fran y Felipe que combinaban muy bien los dos y yo creo que nos dio al igual que hablábamos antes de Coque los mejores años del Atlético de Madrid esa época dorada del cholismo así que le deseamos lo mejor porque cuando se ha ido del Atlético Madrid ha seguido ganando títulos también con Flamengo así que le deseamos lo mejor del mundo a Felipe Luis que le vaya muy bien y ojalá a ver si le podemos tener pronto por aquí de hecho incluso creo que su futuro pasa por los banquillos creo que tiene según he leído algunos órdenes para ser entrenador así que oye quizás en un futuro también suena como futrible como los Gabi los Torres para el banquillo del Atlético esperemos que sea dentro de mucho porque eso significará que Simeone también sigue en el banquillo del Atlético de Madrid pero bueno también le deseamos toda la suerte en ese sentido a Felipe Luis antes de eso aquí en el Metropolitano un buen homenaje se llevará a Felipe Luis esperemos un homenaje aquí en el Metropolitano también para Felipe pasamos de un lateral izquierdo brasileño a un carrilero izquierdo brasileño porque Samuel Lino ha sido elegido entre los mejores jugadores de la semana en el equipo de la semana del FC 24 aquí vemos la carta yo creo que bastante interesante por su partido sobre todo ante el Mallorca el otro día fue uno de los mejores así que totalmente merecido yo creo el premio para Samuel Lino también aquí tenéis esa carta para los fans del FC y continuamos con premios porque no ha sido el único premiado Samuel Lino esta misma semana sino que también ya se conoce lo comentábamos el otro día los nominados a los a mejor jugador del Atleti por Fútbol Mau han sido finalmente Sheila Guijarro y Griezmann para el equipo femenino y para el equipo masculino los dos han sido los mejores jugadores votados por la afición del Atlético de Madrid en este mes de noviembre comentaba que Eva Navarro cuando hice ahí el informativo parecía que iba en ventaja pero yo creo que Sheila Guijarro también se lo merecía por los goles que ha marcado también importantes en el Atleti femenino ha terminado por remontar en esa votación y Griezmann yo creo que ya iba ganando cuando preparé el vídeo y al final se ha mantenido así es al final ha conseguido ganar el premio Sheila Guijarro que está teniendo unas cifras muy buenas y luego Antoine Griezmann es el jugador del mes de la liga española y también lo es del Atlético de Madrid así que enhorabuena los dos el femenino juega el 10 de diciembre si no me equivoco el próximo partido este fin de no hay no hay fútbol femenino el B por su parte juega mañana a las 4 ante el recreativo Granada también se conoce el horario de los próximos de uno de los próximos partidos jornada 16 Alcoyano Atleti B el próximo sábado 9 de diciembre a las 4 así que toda la suerte también para el Atleti B porque se está jugando mucho estos próximos partidos de cara a la clasificación que está bastante abajo a ver si remonta el vuelo este Atlético de Madrid B terminamos con dos últimas noticias este informativo colchino la primera es que Carla Pereira la esposa de Diego Pablo Simeone se ha convertido en la embajadora de la Fundación Atlético de Madrid todos recordamos cada año la campaña contra el hambre lo damos todo tanto de ella como del propio Simeone donde siempre se donan alimentos en los alrededores del Metropolitano yo creo que era un movimiento que se podía esperar y que yo creo que es adecuado que Carla Pereira se convierta en la embajadora de la Fundación Atlético de Madrid donde va a estar más cerca del Atleti para distintas cuestiones sociales este tipo de noticias creo que son siempre más que bienvenidas era una iniciativa que tenía Simeone con su mujer junto a Cruz Roja y ahora también va a pertenecer a la Fundación Atlético de Madrid y todo este tipo de iniciativas lo dicho son más que bienvenidas y nos alegra que el Atlético de Madrid también se involucre en este tipo de proyectos y vamos a cerrar este episodio del informativo colchonero con Mateus Cuña que ahora es un jugador de los Wolves exjugador del Atlético de Madrid ha dado una entrevista para relevo y consideró algunas cosas bastante interesantes por ejemplo cuando Simeone le pone el primer mensaje dice él que no había hablado con Simeone nunca hasta que llegó al Atlético de Madrid hasta que se hizo oficial después el fichaje dice que cuando recibió el primer mensaje se puso a temblar no se esperaba para nada poder hablar con Diego Pablo Simeone y le preguntan esto también es interesante ¿tienes la espina clavada por no haber podido tener más tiempo en el Atlético? dice Cuña la verdad es que sí porque de los clubes que pasé el Atlético es el que te deja una sensación de que podría haber pasado más tiempo pero soy muy joven las cosas son como son vi muchas cosas mi papá habló cuando salí del Atleti y un padre habla más por la emoción que por razones veía que su hijo estaba loco por jugar la segunda temporada fue más dura por el mundial y por todo lo que estaba a mi alrededor no sentía que estuviera en mi mejor momento un padre busca excusas que no son de su hijo salí por querer jugar un poco más ser más protagonista y en ese momento no estaba siéndolo estoy muy agradecido al haber estado con el Cholo y con el Atlético de Madrid sobre si se arrepiente de haberse marchado del Atleti ahora recordemos está en los Wolves dice no soy de arrepentirme prefiero encarar de frente los nuevos desafíos y oportunidades si miras mucho el pasado no estás viviendo tu presente y también habla un poco de su salida dice que él quería seguir en el Atlético de Madrid pero entendía que la situación económica del club recordemos después de no haber entrado en la Champions League necesitaba el equipo dinero recordemos que fue una cesión con opción de compra de 50 millones de euros que los Wolves acabó pagando y entiende Cuña dice que era una importante suma de dinero y que entendió perfectamente el fichaje su fichaje por los Wolves las palabras de las que habla de su padre Carmelo Cuña dijo en diciembre de 2022 cuando se fue en este sistema de Simeone no hay forma de que prospere ningún atacante es muy difícil algo que se ha visto que es completamente distinto y ya depende más del jugador que del propio sistema estamos viendo que el Atlético de Madrid es uno de los equipos más goleadores de Europa en Champions League está empatado con el Manchester City a lo largo del 2023 está también en los números del campeón de la Champions League y bueno yo creo que al igual que con lo de Joao se juntaron muchos factores el primero en Mateus Cuña lo más importante en un delantero centro es tener gol y Cuña carece de ello al menos por ahora no se ha destapado en esa faceta goleadora a lo largo de su carrera nunca ha tenido buenos números sobre todo para un delantero centro sí que pueden ser para un segunda punta pueden ser números decentes y en el Atlético de Madrid pecó de ello muchas ocasiones falladas necesitaba mucho para marcar gol y eso que la primera temporada hubo unos meses sobre todo al final que generó ilusión en la afición del Atlético y parecía que podía dar ese salto pero en los siguientes meses después de vamos después de esa temporada y antes de fichar por el Wolverhampton se vio las carencias que tenía Cuña no acabó encajando en el Atlético de Madrid luego parecía que también fue uno de esos futbolistas que igual generaron esa polémica dentro del vestuario fichó por el Wolverhampton una oferta irrechazable para el Atlético de Madrid porque se deshizo de un jugador por un precio más alto igual de lo que marcaba en ese momento el mercado porque vino por 25 millones más variables se fue por 50 negocio redondo para el Atlético de Madrid y que ahora está en Inglaterra las cifras son parecidas a las que tenía en el Atlético de Madrid y bueno cualquier ex jugador del Atlético de Madrid le deseamos lo mejor toda la suerte para Cuña lleva en esta temporada en Premier 3 goles y 2 asistencias en 13 partidos no son cifras demasiado altas para lo que se esperaba sobre todo de un delantero del Atlético de Madrid que en los Wolves entiendo que tenga mejor paso porque yo creo que es un club de menor nivel obviamente que el Atlético de Madrid pero claro al delantero del Atlético le pedimos bastantes mejores así que nada toda la suerte también del mundo para Mateus Cuña en su paso por la Premier League así que nada después de esto de esta entrevista de Cuña cerramos este episodio del informativo Cuña un episodio 25 donde hemos hablado de muchas cosas sobre todo centrados en ese partido del domingo ante el FC Barcelona recordamos que mañana tendréis esa previa aquí en directo en Twitch pero también sobre esa lesión de Pablo Barrios que ya ha sido operado también esa noticia del mundo deportivo que no nos termina de cuadrar de que el Barça pague 40 millones en invierno por el propio Joao Félix y más cosas también lo de Javier la retirada de Felipe Luis los premios a mejores jugadores del mes también para Samuel Lino de esta semana así que nada Diego es un placer igualmente episodio yo creo que interesante nos podéis dejar en comentarios que os ha parecido y nada ya mañana a tope con ese Barça Atlético Madrid con la previa estaremos también sobre las 5 de la tarde con la rueda de prensa de Simeone que a diferencia del partido de Champions mañana no creo que haya ningún tipo de problema y el domingo con ese análisis de un partido que yo creo que estamos ya deseando de que llegue porque el Atlético Madrid lo dijimos a la previa del Feyeno que era una semana en la que podía dar un golpe sobre la mesa ojalá lo haga siga con la buena dinámica que está teniendo en este 2023 y oye conseguir una victoria en Barcelona sería importantísimo así que nada mil gracias a los que os habéis pasado por el chat aquí en directo a los que nos escucháis en diferido en el resto de plataformas y nos vemos mañana un paleti pues nada lo dicho muchas gracias a todos por haberos pasado y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 25 del informativo con el sonero qué opináis de lo de Joao Félix de todo el lío que se ha montado para nosotros es excesivo también de esa lesión de Pablo Barrios también de cara al partido del domingo que os ha parecido el once ensayado dejamos nuestras redes sociales Twitter y Instagram donde hacemos directos dejad un like suscribíos y nos vemos en próximos vídeos un saludo chau chau